Condu, ¿estás grabando? Mira, lágrimas de sangre Condu, ¿estás grabando? Vamos a ir a un parque de sangre ¡Soy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Hay que salir de aquí! ¡Vamos! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Rápido! 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 ¡Vamos! ¡Rápido! 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 ¡Seguimos por aquí! ¡Vamos! 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 ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Curri! ¡Tira! ¡Tira! ¡Lip! ¡Lip! ¿Dónde voy a estar? ¡Tira! ¡Motaste! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Fuera allí! ¡Fuera allí! ¡Rápido! ¡Ahora! 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 ¡Lip! ¡Estáis activados! ¡Rápido! 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 ¡A la izquierda! ¡Se los matan! ¡Se los matan! ¡Estáis locos! ¡Fondo! ¡Fondo! ¡Cuidado! ¡Están cortados! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Mierda! ¡Se los has acabado hoy! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡No! ¡Por ahí no! ¡Millo! ¡Corre, cochilla! ¡Corre! ¡Millo! ¡Corre! ¡Millo! ¡Bárrate! ¡Millo! ¡Várate! ¡Millo! 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 ¡ por ahí detrás Esto es terrorífico ¡¡¡¡¡TRAGIVE Eldefego! ¿¡¡¡TRAGIVE ¿Qué pasa, mira? 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 ¿Qué, mira? ¿Qué pasa, 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 mira?